Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su resumen semanal de noticias. Yo soy Sara Elena Morales. Es un placer saludarte. Vamos juntos a la información generada esta semana. El Ayuntamiento de Canané invita a todos los que cuentan con un negocio u ofrecen algún servicio a ser parte del directorio Mis Servicios para que de manera gratuita el comerciante o prestador de servicios pueda anunciar el servicio que ofrece, así como los datos de contacto. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento no tiene reporte de mexicanos entre las víctimas del tiroteo ocurrido este miércoles en la clínica para personas con discapacidad en San Bernardino, California. En Caborca fallece el reconocido custodio del archivo histórico y cronista de la ciudad impulsor de la cultura José Jesús Valenzuela. Luna, mejor conocido como el Loco Valenzuela, falleció la tarde noche del martes tras sufrir un infarto fulminante. ¿Cómo lo vas a notar? En Ciudad Obregón, en conocido centro comercial, el día de ayer se registró una balacera que arrojó una persona lesionada, la cual se encuentra fuera de peligro extraoficialmente, trascendió que se trata del escolta del exsecretario de Seguridad Pública Municipal, DKGM Isaac Apodaca. El delegado del trabajo en Sonora, Ricardo García, dijo que estará pendiente de que todos los trabajadores del estado reciban su aguinaldo antes del 20 de diciembre, ya que es una prestación legal del trabajador. En Estados Unidos, en un ataque con armas de alto poder, tres sujetos asaltan un centro para discapacitados en el condado de San Bernardino, California, saldo oficial 16 muertos y 17 heridos. Este sábado 5, el Casino de Leones Cananea se vestirá de gala para recibir a los integrantes del mariachi folclórico 18, quienes por horas van a deleitar a los invitados de la gran posada navideña, denominada Noche de Mariachis, Copas y Amigos. Asiste que la diversión va a estar garantizada. En la prueba enlace, en examen efectuado el pasado junio por la SEC, le fue mal a Sonora y le fue mal a Cananea. Nada agradable porque salimos mal. En Agua Prieta, el alcalde Héctor Rubalcaba participó la noche del martes en el tradicional desfile de las luces y en el encendido del árbol navideño como parte de las actividades decembrinas que se llevan a cabo en esta frontera. En Cananea, Telmex realiza canje de modem en sus oficinas centrales, así lo expresó el secretario de telefonistas en esa ciudad, Iván Dávila. Y en la región se dejó sentir desde la noche del lunes los primeros efectos del frente frío número 17, registrándose rachas de vientos mayores a los 60 kilómetros por hora sobre los municipios del norte, noroeste y noreste del país, así como temperaturas por debajo de los 0 grados. Una persona lesionada fue el resultado del fuerte impacto automovilístico registrado la mañana de este jueves en la carretera Cananea-Imuris, a la altura del Mirador, donde participó una camioneta Chevrolet Van y un automóvil Honda CR, presentes elementos de la policía de caminos. En Cananea reportan el mal estado y condiciones en las que se encuentra la central de autobuses norte de Sonora y llaman a las autoridades a actuar y señalar responsabilidad a los encargados. Tenemos más en Notas Increíbles. Un hombre de 80 años falleció este miércoles en España al caerle encima una mujer en un supuesto intento de suicidio. Según la primera información, la mujer se había precipitado desde un séptimo piso y sufrió lesiones graves al caer sobre el hombre que se encontraba sentado en un banco con su mujer, el cual falleció en el acto. Un grupo aproximadamente de 40 personas se manifestó ayer afuera del Congreso del Estado para exponer su postura en contra de que se apruebe el aumento a la tarifa del agua. Durante el acto de esa denuncia, los manifestantes hicieron uso de una bocina para lanzar consignas en contra de los partidos políticos PRI y PAN a que su consideración están involucrados en el incremento del costo del vital líquido. En otras noticias fue el pasado domingo y lunes cuando Cananea se quedó sin agua, pues la Comisión Estatal del Agua se vio en la necesidad de realizar reparaciones en la línea general de la red de agua potable ante las tantas fugas que se han presentado de manera recurrente y que han originado corte del suministro en varios sectores de la ciudad. Esta situación ha provocado reacciones de inconformidad por parte de la ciudadanía al no contar con el vital líquido en sus hogares. La tradición continúa y hoy inicia como cada diciembre según las costumbres de la fe católica. Este día 3 de diciembre inicia la novena de peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe misma que se honra y celebra en suelo mexicano cada 12 de diciembre. En la peregrinación los fieles cantan y rezan a la morenita que va representada al frente como guiando a los peregrinos hasta llegar a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, esto en Cananea. Mire usted, ayer fue entregada la primera granada en la campaña de despistolización 2015 en la frontera de Agua Prieta, lo que suma a las 14 armas de fuego y 101 cartuchos recaudados hasta el momento. El módulo va a seguir en el ayuntamiento hasta el próximo 12 de diciembre canjeando armas de fuego útiles por dinero en efectivo, 500 pesos, pero dependiendo del calibre puede llegar hasta 3 mil en efectivo y vales de despensa. Tenemos más noticias, Cananea encabeza la lista de municipios que se van a ver beneficiados con el recurso que emane del impuesto minero, según la publicación que realizó la Sedatu y la unidad de utilización de suelo para proyectos de energía e inversiones físicas de los fondos mineros. Según la lista, por concepto del año fiscal 2014, Cananea estaría recibiendo a través de este fondo la cantidad de 122 millones de pesos, mientras que en Acosari 87 millones de pesos, así como otros 15 municipios de Sonora con cantidades menores. En Cananea, importante reunión protagonizaron la noche del miércoles el presidente de la OCB, licenciado Óscar Hernández, y el ingeniero Ricardo Paniagua, gerente regional de parques urbanos de Grupo México, ante interesados empresarios, restauranteros y hoteleros, sumados con el firme objetivo de trabajar unidos, iniciando con la publicación del primer folleto promocional para arrancar con el cambio de imagen y proyección de la ciudad minera y sus múltiples servicios, ofreciendo en el mismo al visitante lo mejor en hospitalidad, gastronomía y diversión garantizada. La intención es proyectar aquella imagen de que estamos preparados en Cananea para recibir al turista. Tenemos estos restaurantes de calidad, tenemos estos hoteles con buenas estrellas, puedes entretenerte en esto, estamos localizados a tal distancia. Esa es la intención de decirle a la gente de fuera que venga y nos visite. Es tiempo del tiempo, vamos a ver la tabla climática. De esta manera llegamos al final del informativo de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olvides nuestro contacto a través de las redes sociales. Recuerda que aceptamos comentarios y sugerencias. Que tengas bonito fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!